¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula, Alas de Protección. Busca en tu Biblia, Mateo capítulo 19, versículo 13. Mi Biblia dice así, Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. En la casa donde vivía cuando era niña, había un jardín con flores y plantas. En él había muchos insectos, entre los cuales se hallaban las catarinas o mariquitas, con sus colores brillantes en rojo y naranja y manchitas en negro. Lo que más me llamaba la atención eran sus alas rojas que cubrían su cuerpo. Al observarlas me di cuenta que debajo de estas tenían otras con las que volaban. Las primeras estaban duras, solo les servían para proteger las demás. Las alas rojas de protección de la catarina o mariquita me hacen recordar al salmista cuando dice, Debajo de sus alas estarás seguro. Me maravilla la manera en que Jesús nos trata con tanto amor y cuidado. Nos protege de todo lo que pueda dañarnos. Jesús demostró su amor por los niños. En cierta ocasión, cuando los discípulos alejaron a las madres y a los niños de él, Jesús los reprendió y pidió que abrieran paso para que ellas y sus pequeños pasaran. Al estar enfrente de él, los cargó y los bendijo. Era tan amoroso que de seguro algún pequeño se durmió profundamente en sus brazos o recostado en su pecho, pues estar con Jesús da esperanza, paz y felicidad. Querido amiguito, Jesús es nuestro protector. Ten la confianza de que estamos seguros en sus brazos. Somos muy especiales para él. Te invito a que podamos orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias por tenerme en tu corazón y por amarme tanto. Yo también te amo. Deseo estar siempre a tu lado y sentir tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.